Todos ustedes saben bailar danzón ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Sí? ¿Quieren bailar danzón? Pues no lo vayan a hacer en la butaca porque se ve muy feo Vamos a cantar un danzón de Sindogaray, Madrigal Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento ese mal que me acobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina mis noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no puedo vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como Madrigal Y en mi pecho como Madrigal Yo a tu lado no siento las horas que van por el viento Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un matrigal Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Como un matrigal Y no siento las horas amadas Gracias.